Amigo, quiero ver tu pedalla Coju mirate batalla de breakdance, son lodines no te pensás que nunca había una batalla de breakdance pero boludo, teniendo el talento de la batalla de breakdance no, 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 mamia que se escucha reggae con... Amigo, literalmente lo hacemos tres veces mamia que se escucha reggae con... ¿Y esto? Ahora vas a lastimar al perro, ahora si Amigo, no se que hacen, pero hacen uno, dos, tres... Son unos pete, mi amigo Tres, tres veces lo intenté cuantas, lo vi dos veces, tres veces y hacen todo lo mismo bolude Amigo, literal lo hacés diez veces y ya está ¡Es tan para flex! dice Piñez ¿No? Yo creo que eso es un gran bailarín de todo el mundo lo sabe. ¿Puedo hacer ese chavés? O sea, sobro la parte de las piernitas. Sobro el 1, 2, 3... ¡Ay! Yo porque la cámara... También lo que me complica de esta cámara es que no me enfoca completo, ¿me entendés? A mi menos, boludo. Es... Más me empiezo a escuchar reggaeton... O sea, hace así... No importa, me importa, no te preocupes. Pero yo no lo sé hacer el chito. Pero es tipo... 1, 2, 3, 4... ¡Tac! 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 Y después no sé qué hacen. Tiran un... No sé, no sé qué hacen, pero... ¿Entendés que es una pelotudez? Se tocan el taloncito como 4 veces. Platicarlo 2, 3 veces. ¡Ni en pedo practico esta mierda! Pero lo que quiero marcar no es... Lo que quiero marcar que es muy básico, ¿entendés? Que lo hagas helado. Que lo hagas helado. Que lo hagas helado. ¡Helado! ¿Qué morá? ¿Qué pasó? ¡Helado! 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 a ver si sale el último fmk como dormimos no subir este millón 500 mil como se llama este hace altos tiktoks este era un tiktok boludo cuando yo tenía 17 yo era tiktoker esto literalmente me dijo la gente del stream que lo haga esto era un tren también miren se llamaba don't judge me challenge lo hacían todos los virgenes man y todas las personas que no eran virgen también como yo en ese momento que tenía bastante sexo amigo, literal te tenías que disfrazarte de un feo entre comillas y después hacerte el fachero yo era tiktoker boludo tenía no sé 19, 20 no, no fue hace que 8, no, hace menos tenía 20 y tanto ahí 21 no, 23 no fue hace tanto no, esa hueá fue como a tus 24 años era 2015 hice ahí, lo subí de 2015 la subí, lo hice mucho antes boludo 7 años, lo 23 pero lo subí a esa, a ese momento lo, 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 era, había Vine ¿sabes cuándo había Vine? 24 ¿sabes lo que era el Vine? era un tren del Vine pero ahí tenía, 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 fue hace 7 años 23 tenía oh bueno tenía 22 y o así ¿sabes por qué? porque existía Vine desde 2014, 2015 ¿cómo 24 años? sí bueno había que ser casi 4 años ¿quieren verlo? ¿quieren verlo? ¿quieren verlo? ¿vieron cómo mi cuerpo no cambió en 10 años? buen pelo buen pelo buen pelo flogger miren en el final yo era flogger existían los floggers ¿entienden? ¿entienden que existían los floggers y me están discutiendo la el el tiempo que se hacía o sea ¿hace cuánto fue? esto es mucho más viejo de lo que ustedes crean creen, mano era el principio de mi stream y yo has streamado como hace 11 años ¿bailabas la patada o solo peinado? yo bailaba pero yo bailaba y peinado pero sin chupines o sea yo era no tan flogger de los 3 había 4 cosas que te hacían flogger el peinado el baile los chupines y y juntarte en el abasto y bueno obviamente el photolog yo tenía photolog el flequillo y y bailaba pero no bailaba o sea no me invitaban a la casa de uno a bailar pero sabía hacer el pasito shuffle lo sabía hacer los cordones flúor si amigo esto en Vine era esto en Vine era viral man por eso me pidieron que lo haga man pero si no no lo hubiera hecho porque yo lo hice solo por el stream también como el ice cube ice bucket challenge esto también lo hicimos por eso yo fui nominado por ese tira de puta de Jockster y Mikao también ese bolvito porque es muy grande de ahí yo voy nominar tres personas ¿tá ligado? Axis T y Bolvito Streep y la enamorada de él y Pamela y también voy a nominar la enamorada de Cosco Natalia y su tío ¿tá ligado? ¿está seguro? y la y la y la mataca el mejor grupo de homicidio ¿tá ligado? yo peinismo y me ¿tú estás poniendo boludos de verdad? ¿tú no estás que parrío maná? ¿sé realismo? cansé esa porra de mierda era muy argentina fatal miren yo hice uno pero no sé si está